Hola dude, que onda papu, que bueno que me acompañes el día de hoy paps Ay wey, estoy nervioso, la verdad es que si tenía ganas de probar estas cosas En PVE yo digo que va a estar ultra mega más cochinote que aquí Pero pues obviamente nos gusta como que el factor Imprevisible de otro guardián, ¿no? Entonces, vamos a checarlo papus Ok, ya mi mapa favorito tenía que ser Oh, se me olvidó que traigo la hechicera Vengo a jugar con el titán y Pues está extraño, ¿verdad? Lo bueno es que pues ya estamos aquí papus Y que pues vamos a tratar de utilizar esta madre de la crinidad La crinidad, wey La trinidad, Suki Makabruki Oye, ¿capturamos seis? ¡Órale! Oh, ya me están esperando todos Toma perro Bueno, ya No sé por dónde va a salir este wey, pero vámonos por acá Y luego nos vamos por aquí Y luego vamos así, mira ¡Toma! Aquí está este ata, a ver Ok Y luego vienen por acá, mira Ahí tienen su fusil, órale Por aquí ¡Uy, wey! Bueno, vamos a aventar esto aquí ¡Changas, hermanos! ¡Uy, wey! ¡Oh, toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Oh, voy viendo, Skanda! ¡No, no, 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 no! ¡Espérame, espérame! ¡Changas, no nos vienen aquí! ¡Y, me va a robar de allá! ¡No, no, no, aquí nos vienen! ¡No! Creo que sí ¡Ahí! ¡Zona C, capturada! ¡Buena jugada ofensiva! ¡Ya las tienes! ¡Vámonos por este wey! ¡Ah, aquí estás! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé dónde están! Pero aquí vamos a hacer... Aquí vamos a hacer esto ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Changas, hermanos! ¡Qué perdida! ¡El enemigo tiene la ventaja sobre la zona! ¡Vamos, dos wey! ¡Vamos, dos wey! ¡Vamos, dos wey! Aquí está ¡Di dupe, mamás! Pero no, ya van a salir alguien ¡Vamos, Joshua! Sé que quieres venir, papá ¡Aquí! ¡Oh! ¡Te salvaste, wey! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma, papá! ¡Ahí te mamaste! ¡Ahora vamos para acá! ¡Oh, güey! ¡Ahí está! ¡Me cae bien un gordo que solo le des dos veces, hombre! ¡Ahí está eso! ¡No sé si por aquí salen! ¡Aquí están abajo! ¡Sí, pelas, papá! ¡Pelas! ¡Aquí, mira! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Quítense! ¡Y venga! ¡Oh! ¡Wey! Ok, pues hasta ahorita va bien, va bien ¡Oh, penacioso! ¡Buy, wey! Se escucha como a los pasos de Cell, escuchen ¡En ese momento! ¡Ay, cabrón! ¡Me asustaste! ¡Ay, estaba aquí el gato, wey! ¡Me asustó! ¡Qué onda! ¡Capturemos, capturemos! ¡El enemigo capturó la zona! ¡Oh, sí! ¡Somos cinco! ¡Solo un imbécil lo captura! ¡Vamos allá! ¡El Glatus looks bien enojado! ¡Porque me capturan! ¡A ver, wey! ¡Ven! ¡Ah, no hombre, wey! ¡Qué onda! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos pa' acá! ¡Muy bien! ¡Ahora allá! ¡Ahí! ¡Oh, wey! ¡Nadons! Pero para acá No sé si venga por allá Por aquí vienen ¡Nadons! ¡Oh, tomen perros! ¡Ahí va eso! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué changos! ¡Víctima de los arquitectos! ¿Qué fue eso, wey? Están aquí arriba ¡A mí! Y luego quizás por allá Vienen aquí ¡Toma! ¡Ahora! Van a salir por acá ¡Ah, don! ¡Te confundí, wey! Hiciste que gastara mi tirito ¡Chillo! Ahora ¡Oh, vienen aquí! ¡Ven, imbécil! ¡Mirad más aquí! ¡No! ¿Por qué se vino pa' acá? ¡Ah, es por aquí atrás! ¡No mames! Les hicieron spawn a los enemigos aquí ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí los voy a agarrar! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Imbécil! ¡Cara de ano! Aquí van a salir Mira, aquí lo que vamos a hacer Es correr Un poco, un poco, un poco Y luego hacemos esto ¡Muy buena, Dodds! ¡No manches! ¡Oye, me gusta este melee! Ok Ahora van a salir por ahí arriba Mira Ahora van a salir por aquí Por allá Bueno, vamos por aquí Mira Oh, seguro que no se lo esperaba Mira No, chango ¡Oh, me voy a dar con la granada! ¿En serio? No manches No me dios Bueno, ya sale alguien Bien Ahora vamos por acá No Creen que salga ahí Aquí vamos ¡Oh, chango! Mira, van a salir por aquí atrás Por allá Muy bien Ahora Van a salir allá Oh, es que vienen acá atrás Ah, lo mataste Muy bien Ahora ya van a salir Diago, no mames Oh, este güey Oh, este güey Cuidado atrás Es lo que va a venir por aquí Mira Ahí Ok Ahora ya No, chango Aquí, mira Ya vaya Hijo de tu put ¡Ey! ¡Dóndele güey! ¡Ja, ja, ja! Ahora Va acá Oh, no Se cayó No, no Ahí Vamos a pegar Eso Eh, luego no le di Toma ¡Ey! Pero, ¿cómo que no le he dado? Muy bien ¡Ja, ja! Ahora aquí hay alguien más ¡Dóndele güey! ¡Ja! ¡No puede ser! ¡No manches! ¿Qué es esto? Ok Bueno Hay que ganar Vamos a ganar esto Sal Sal ¡Sal! ¿No se murieron? Bueno, a ver Vamos acá De aquí Vamos a A ver Nos Ok ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, toma! ¡Ja, ja! Yo agarré y no me dejaron Vamos a ir hecho A su madre Aquí Tres minutos ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, güey! ¡No! Oye, este es un posible un alcance ¡Dots, caro! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Defienda la cola! ¡Ah, defienda la zona! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Aquí vamos a hacer esto ¡No mames! ¡Me equivoqué! ¡Quítate! ¡Quítate, quítate! ¡No! ¡Jóbrese ahí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Cuidado, güey! ¡Ja, ja, ja! No sé cómo fui Hasta ahí Ahí termine ¡VIVO, güey! Por aquí en el cuartito ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Ahora aquí ¡Toma, maldita C! ¡Una ciudad ofensiva! ¡Recupera esa zona! ¡Van por acá! ¡Changos, monos! ¡Suscríbete! ¡Se acuerda! ¡Ya! ¡Van por acá!